Hola amigos, soy Juan Camilo Posada de Motorama Dream Guy. Quiero contarles qué hacemos en Motorama y precisamente parte del trabajo que hacemos acá se llama Detailing. Ya familiarizándonos con el tema, con la palabra, con el término, quiero mostrarles un poco en qué se basa nuestra técnica de Motorama. Anteriormente les había contado sobre el círculo de la pintura perfecta y todo comienza con un lavado. No podemos decir si es correcto o no, porque todo depende de la técnica con la que trabajemos. Simplemente lo que tenemos es que buscar la herramienta adecuada y obviamente la técnica adecuada para obtener el resultado que queremos lograr. En Detailing nosotros nos basamos sobre todo en lo que se desea tanto el cliente como nosotros los que estamos haciendo el trabajo. A fin de cuentas, esta palabra abarca muchísimo, porque no solo se deriva el tema de la limpieza, el tema del desmanche o de la corrección de la pintura, sino que va un poco más allá. Muchas veces no queremos ver el carro con golpes, con los rindos rayados o con, no sé, el interior más que sucio, deteriorado. Entonces nosotros, los detalladores, buscamos la manera de encontrar ese equilibrio y llegar a ese punto de gestión para que el carro y el vehículo que tenemos enfrente se vea tal como deseamos. Entonces, quiero que vean un poco lo que trabajamos acá. Para obtener el resultado que queremos, siempre, siempre trabajamos con productos que son amigables, no solo con el vehículo, no solo con las pieles, no solo con las maderas, sino también con el medio ambiente. Pensemos en que podemos obtener un resultado maravilloso, alucinante, como me gusta a mí, pero sobre todo, amigable con el medio ambiente. Nosotros tenemos atrás un vehículo de color negro. Sabemos que el color negro es un poco complicado porque siempre nos deja ver todos los detalles, pero de eso se trata el detailing. Que esos detalles de rayones, manchas, el maltrato que ha tenido normalmente, vaya desapareciendo. Quiero contarles un poco qué fue el proceso que hicimos acá. En este carro, trabajamos la primera fase que fue la limpia. Los lavados que hacemos acá, los hacemos sin agua. Es una espuma activa, que esa espuma lo que hace es generar una capa lubricante en la superficie y encapsula todas las impurezas que están en la superficie. Con eso, al pasar el paño de microfibra, lo que hacemos es que el paño atrape el mugre, pero no se quede en la superficie, sino que directamente en el paño. Con eso, ayudamos a conservar la pintura, evitamos que salgan micro rayones y muy seguramente, acompañado de eso que siempre vienen los hologramas, también mitigamos ese efecto para evitar que la pintura se vea deteriorada. Posteriormente, pasamos a la fase de descontaminación. En la fase de descontaminación, encontramos que removemos impurezas y con el simple lavado no salen. Esas impurezas se depositan en la superficie, hacen que la pintura se sienta rugosa, que se sientan partículas en la superficie que no se remueven fácilmente. Entonces, nosotros llegamos, aplicamos una capa lubricante y removemos el material con un producto especial para que la pintura quede lisa y lista para recibir el tratamiento de corrección. ¿Por qué se debe hacer la corrección? ¿O para qué? El por qué es simplemente porque necesitamos que la pintura quede perfecta. ¿Para qué? Para que los rayones, los micro rayones desaparezcan, pero también para que el producto que vamos a aplicar seguido de la cera de corrección, se adhiera mejor a la superficie, obtengamos un mejor reflejo, un mejor brillo y, por último, un mejor acabado. Después de hacer todo esto, llegamos a la fase de protección. ¿Qué pasa con la protección? ¿Para qué sirve? En Detailing, la protección es importante porque hace que, primero, se conserve el estado del carro durante mucho tiempo. Algunos garantizan seis meses, otros un año, otros tres, cinco años e, inclusive, ya vamos a diez años y hasta más. Solo que, pues obviamente, dependiendo del nivel de protección que queramos, pues también va a ser el costo que va a adquirir ese proceso. Pero esto también ayuda a que se eleve un poco el brillo, se eleve la capacidad de reflejo, pero sobre todo protección al medio ambiente, al rayos UV, al polvo, inclusive a los lavados no tan amables con la pintura. ¿Esto qué provoca? Hace que mantenga valor el carro después de terminar el trabajo. Si hablamos de carros clásicos, obviamente, en algunos lugares del mundo, en concursos de legalcia o en cursos de exhibición, muchas veces el acabado del carro, la presentación del vehículo, genera un porcentaje altísimo en la calificación final. Estamos hablando que puede llegar a evaluarse hasta un 20% sobre la calificación final, el estado y la presentación del vehículo. Entonces hay que tener en cuenta siempre todos y cada uno de esos detalles. Y ser muy meticuloso, tener paciencia para entrar en cada una de las líneas, los pliegues y, obviamente, tener un muy buen ojo para poder darse cuenta y ser autocríticos en estos procesos. Quiero que no se despeguen de acá, quiero mostrarles cómo es el término de un acabado de exhibición, un show car detailing, para que se familiaricen con eso y todos aquellos que somos gomosos de los carros, que nos fascinan los carros, pero sobre todo que nos gusta verlos siempre impecables, sé que esto les va a encantar. ¡Gracias! Y bien, esto es todo por hoy, pero sigan conectados, porque aquí en Motorama recuerden que no solo somos profesionales, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. ¡Los esperamos!